Mi nuevo libro ya está a la venta, link en la descripción Este soy yo Prensa hidráulica contra 100 objetos ¿Alguno conseguirá resistir? Ahora lo averiguaremos en este vídeo Ya vemos que la cantimplora explota Incluso el agua ¿Por qué le ponen agua? El agua obviamente se iba a aplastar Unos papeles, unos posits Se han hecho pedazos, como si fuesen ladrillos ¿Cómo? Déjame volver a ver ¿Por qué los papeles se han disparado en todas direcciones? Parece que tengan dentro un petardo y hagan pa Y luego el cubo de rubi, pum Visto y no visto, eh, no aguanta ni medio asalto Una bolita, a ver qué pasa Oh, llena de gelatina Ay no Un cochecito de juguete Es que mira que cara tan simpática Y poco a poco Ha ido destruyéndose hasta que no quede nada Deja un like si a ti también Te gusta ver cómo se destruyen estas cosas Es que no sé por qué a la psicología humana Nos gusta ver cosas en destrucción Nos gusta ver caos Una calabaza de Halloween, eso está muy apropiado Con la fecha actual Bueno, esto ha ido como poco a poco Como que se quería Se ha triturado Dios, ha salido como puré de zanahoria Bueno, en verdad es puré de calabaza Esto ha aguantado, eh Esto no explota ¡Lol! Claro, porque está hecho como de espuma Primer finalista que aguanta En las esponjas de la bar Bueno, obviamente el slime Beta el slime Dios, además es muy satisfactorio ¿No? Ver cómo sale el slime Me gusta Deja un like si a ti también te gusta Ver cómo se instruja el slime Esto que es color, pintura Va a salir disparada, ¿no? Ah, pasta de dientes, eh Ojito Ay, los lápices ¿Qué va a pasar? Se va a convertir en arcoiris de color ¡Oh! Esto es mola, eh Es muy satisfactorio Me gusta mucho ¡Oh! ¿El fuego podrá parar la presa hidráulica? Pues no, amigo La acera va a salir disparada Ahora veréis ¡Oh! ¡Wow! Ay, no ¿Esto qué son? Bueno, esto se va hacia todos los lados ¿Y lo que queda qué? ¿Ha aguantado? ¡No! Aquí, amiga Presa hidráulica Creo que no has apretado suficiente Había que apretar un poquito más Una acera que va a salir Obviamente Escachuflada ¡Bum! No ha durado nada, eh Literalmente ¡Bum! Estos son como mochis Raros Pastelitos Nada Se deshacen al instante Bolitas de las que botan, eh Ojo Ojo, esto puede aguantar No No puede aguantar No aguanta en absoluto Una fruta Que no sé cuál es Esto que es una cebolla rara Ah, no No sé cuál es esta fruta, la verdad, eh Esto ha sido como Incluso un poco desagradable No ha sido como O sea, el sonido de un ASMR sería Perdón No sé qué acabo de hacer No estoy loco Las velas ya sabemos que no No pueden Contra la presa hidráulica Contra la presa hidráulica Unos cocos Ojo Bueno Esto es verdad que Así sí que puedes sacar De rápido el jugo al coco, eh Te lo puedes beber al instante Con una presa hidráulica Con una presa hidráulica Dios Esto sí que no me lo esperaba A ver, vamos a ver el bar Wow Primero sale todo el zumo Y luego Sale toda la pulpa Hay un elefante de plastelina Like por este bonito elefante Ah La plastelina queda muy guay Porque como que se fusiona Queda como de un color homogéneo Muy, muy, muy chulo Uuuh Qué mala pinta tiene este bicho Ahí va Esto es plastelina, no Esto es como un juguete, ¿no? Se va a caer, se va a caer Aguanta Destrozado Explosión Para todos los sentidos Aguigo Tampoco ha petado tanto Ay Figuritas de lego Ah Esto me duele, eh Esto me recuerda Cuando vas andando por tu casa Cuando eras pequeño Que habían fichas de lego por el suelo Y tú ibas corriendo Y las fichasas te hacías daño Explotarán, obviamente Se triturarán Saldrán de distintos colores ¿Qué está pasando? ¿Se convierte en plastelina? ¿Qué? No entiendo nada Pero si eran fichas de lego ¿Cómo puede ser que salgan así? Hay un reloj antiguo Pobre El cristal ha hecho Nada, no ha quedado nada Una patata gigante Bueno, no era una patata No entiendo de frutas Lo siento Pero ya sabemos que puedes hacer buen puré Esto sí, unas mazorcas De maíz El maíz a vosotros os gusta A mí Esto no sé ni lo que es O sea, imagínate Pero ha quedado Ah, eran pastillas de jabón Pastillas de jabón Estos son plastelinas amontonadas Va a hacer Esto sí que mola mucho ver cómo sale Son como gusanitos Que ven ¡Ay, no! ¡Un furbi, no! ¡El furbi, no! ¡Ay, pobre! Se pone triste Y explota Una pelota Esto va a hacer pa Porque por dentro hay aire, ¿no? Hay aire comprimido Bueno, pensaba que iba a petar más, ¿eh? ¡Brócoli! ¡Sí! ¡Brócoli! ¡Adiós! ¡Chafígalo! ¡Chafígalo! Que no, que es broma Que es broma ¿Ya habéis visto mi vídeo de madres En el canal principal? ¿Pero qué es esto? Pues es brócoli, hijo Un alimento sano y completo Con vitamina A, B, Y, A, X Sabréis que de pequeño Yo no era muy fan del brócoli Pero las cosas cambian Porque a día de hoy Me encanta Está buenísimo Os animo a probarlo ¿A ti te gusta? Déjamelo abajo en los comentarios ¡Oh! Puré brocoliense Otra fruta extraña O verdura No sé qué es ¡Uh! Todas explotan como igual, ¿no? ¡Oh, ahí va! Estos son Mushish Mushish De los que usan la ya Para hacer ASMR ¡Oh! 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 ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué se eleva? Jabones Esto obviamente va a hacer Se va a quedar todo unido Y bien Lo que no entiendo yo Es esta máquina ¿Por qué existe? Estos son gomas 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 elásticas No se petan, ¿eh? Se cortan Esto es un candelabro Parece, ¿no? Dios No ha durado ni medio segundo Yo pensaba que iba a resistir Un poco más, ¿eh? No resiste, amigos Mi duda es ¿El ser humano Por qué ha creado esta máquina? ¡Uy va! Una pelota de esas de goma Que botan Va a explotar ¡Pah! ¿No? ¡Aguanta! No me lo puedo creer ¿Cómo puede ser tan resistente Esa pelota? No, pero en serio ¿Esta máquina Para qué la hemos creado? ¿Cuál era el objetivo? ¿Qué queríamos petar? ¿O era solo para hacer Vídeos satisfactorios? Porque si es por eso A mí me parece muy bien Otro cubo de Rubik Nada, estos Están disparados los cubos En todos los sentidos Espero que no haya nadie Ahí cerca Mirando, ¿eh? Las gomas estas Nada Parece como trocitos de jabón La plastelina Obviamente se fusiona Y se convierte en algo Muy bonito ¿Cartas? ¿Cartas? Va a hacer Como el papel de antes Dios ¿Por qué parece Que tengan dentro Un petardo? No sé Papel higiénico Esto no lo hemos visto aún A ver Tengo curiosidad Se convertirá en una mole triturada ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Pero por qué parece Que haya líquido? Habrá medio agua al fondo Porque si no lo entiendo nada Sí, tiene que haber agua Y luego el papel sale como ¡Ay, CDs! ¡Oy va! ¡Oy va! ¡Uh! ¡Oh, Dios! Eh, nos parece súper satisfactoria La onda que se crea en los CDs Cuando sea bombante ¡Oy va! Unas canicas de slime Esto saldrá en mil colores En mil Ah, pues no Ha quedado un poco feo Un poco ¡Ahí va! Un juguetito ¡No! Me da pena Los juguetes Son muy monos Esto es como algo de goma Y bueno Ha aguantado un poco ¡Ahí va! ¡Dios! Esto sí que se está moviendo La base Esto sí que es duro de rober Pero puede con todo La prensa hidrágulica Eso Prensa hidrágulica Eso Prensa hidrágulica ¡Una huchita! ¡Ay no! El cerdito Bueno, ahora podemos sacar Las monedas ¡Ay pobre cerdito! Mira, ¿ves? Esto sí que lo cogeis ¿Eh? Sushi Pero está hecho como Con bolitas ¿No? Papilla de sushi Puré Esto ha quedado un poco chungo Un poco feo Esto es como una gelatina rara Es como un postre gelatinoso ¿No? Es como un moquillo rosa Queda muy gracioso ¡Ay no! Las figuras de Lego Yo pensaba que se iban a comprimir Y se caen Y se han deshecho Esto es otra fruta Que no tengo ni idea ¿Es una col? ¡Es una col! Dios Una col chafigada Hay algunos que como que Lo siento el dolor ¿No? Como se aplastan ahí Como ¡Ay no! Un patito ¿Por qué hacen esculturas De plastelina Para estos experimentos? Bueno, ya sabemos Que pasan con las velas ¿No? Que salen ¡Oh! ¡Oh! Esto me recuerda A fideos A ramen Esto que era Parece como una joya ¿No? Una lata de Pepsi ¿Y por qué dentro Le han puesto slime? No tiene lógica ¿Por qué le han rellenado de slime? Para que sea más placentero ¿Eh? ¡Ay! Una pobre flor Adiós Amiga Adiós Estaba bonita esta Escultura de cera Otro juguetito Que se va ¡Uy va! Tiene trozos de slime Por dentro Bueno, estos son los slimes Son Orbeez ¡Ay no! Soldaditos de cuando éramos pequeños Bueno, estos muchos ya Se han perdido por el camino Y los otros Quedan chafrigados ¡Qué gracioso! Un juguetito Plastelina que va a salir Totalmente disparada En forma de fideos chinos En forma de espaguetis Esto es lo más guay Un coche ¡Ay no! Se ha disparado Para todos lados ¡Un limón! ¿No? ¿O qué es esto? Un limón verde Sí, ¿no? ¿Es un limón? No me entero ni del clima, eh Sí, era un limón ¡Dios! Ahora tenemos limonada Un camioncito de juguete ¡Adiós! ¡Zanahorias! ¿Ves? Algunas frutas sí que me las conozco Van a salir disparadas también Como puré de zanahoria ¡Oh! ¡Uh! Tío, hay algunos que aguantan la forma Y otros que se les hacen Estos son lechugas, ¿no? Para hacer ensalada Pues ahora tenemos puré de lechuga, amigo ¡Dios! Pues sí, es verdad que se ha ido para los lados Bolitas de goma Que también saldrán disparadas en modo fideo A ver ¡Dios! ¿Pero qué pasa? Parece que está súper triturado, eh Parece que lo habíamos triturado con una batidora Es un hilo El hilo ha resistido Un poco raro Esto es maderita Nada Adiós Plastelina ¿Cómo les gusta hacer figuritas de plastelina a estos chicos, eh? De verdad Luego queda... Destruido Es como meterlo en un agujero negro de la destrucción ¡Adiós! Hasta el infinito ¡Bueno! Dios, mola mucho Sale disparado en plan... En plan fideo, loco, eh Aquí va a salir un arcoiris de color ¡Arcoiris de color! ¡Arcoiris de color! ¡Oh! En verdad, aquí te salen nuevas ceras Ahora coges esto Lo cortas Y tienes una cera pequeña De múltiples colores arcoiris Legos A ver ahora ¿Qué pasa con los Legos gigantes? Nunca aguantan los Legos Dios, esto es de metal Es una pet... ¡A ver! ¡Oh! ¡Dios! ¡Me ha dado en toda la cara! ¡Oh! Y una llama Rellena de Orbeez ¿Los Orbeez? Vale Han salido triturados ¡Ay, no! Otro peluchín muy mono ¡Pobrecito! ¡Adiós, amigo! ¡Me han saltado los ojos! La cera ya sabemos cómo queda ¡Dejad de poner cera! No sé si resiste Otra moto Esta sí que la trituran totalmente ¡Ay, va! Nos da placer ver Cómo las pequeñas piezas Se rompen en blanco ¡Más fideuinos de cera! ¡Ay, va! Un mini popó De arcoiris ¡Ay! Por dentro porque era verde ¡Un momento! O sea, que por dentro No tenía slime verde ¡Qué curioso! ¿Esto qué es? ¿Lazón? ¿Metal? ¡Dios! ¡Con esto no puede! ¡No puede! Sí, no ¿Lo va a triturar? ¡Es metal contra metal! ¡La batalla definitiva! Ahí se ha quedado, ¿eh? Ha resistido, ¿eh? Lo ha doblegado un poco Pero ya llega un punto Que no puede más Espectacular Un creeper de Minecraft Es esto, ¿no? ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Dios! Por dentro el amarillo Otra Pepsi La Pepsi se deshace No habrá puesto slime esta vez, ¿no? ¿Qué habéis puesto esta vez, pillines? ¿Por qué le está costando tanto? Dios, está como plegando Espectacular El papel hace algo muy raro Que no entiendo, ¿eh? Mi cabeza no entiende Las leyes físicas del papel ¿Por qué le ponen agua debajo? Parece como que hay una metralleta de agua ahí No entiendo nada Oh, figuritas Ahora sí que se entrarán juntas todas En modo salchicha Bueno No acaban de unirse Pero sí que se fusionan un poco ¿Se habéis dado cuenta? La presión les une Esta figura de plastelina mola mucho ¿Por qué se las curran tantos Y luego las quieren destruir? No tiene lógica Suscríbete aquí si te ha gustado Y ahora puedes ver otro de mis vídeos muy chulos Y recuerda que tienes el link de mi libro nuevo en la descripción ¡Gracias!